Los tres presuntos delincuentes que cayeron abatidos en el ensanche Luperón mantenían en su sobra el Distrito Nacional, Villajuana y algunos sectores del Gran Santo Domingo, generando desasosiego en los moradores de estas barriadas. Así queda confirmados en distintos videos de seguridad, donde se ven los antisociales asaltar a negocios y personas. Los fallecidos en este caso son Adrián José Mercedes Durán, El Mello, Braylin García Martínez, apodado Brian, y una tercera persona aún en proceso de identificación. Dos de ellos, los que han sido ya identificados, figuran con varios registros por robos, asaltos a mano armada y otros delitos. En poder de los hoy obsesos fueron ocupadas tres armas de fuego, cuya procedencia aún se investiga. El vocero de la institución, Coronel Diego Pesqueira, detalló que estos delincuentes eran peligrosos asaltantes. Los mismos terminaron abatidos al tener un enfrentamiento con una patrulla policial que les daba seguimiento para detenernos, luego de ser señalados por robos, asaltos y obtener varias denuncias por moradores del sector. Estas personas fueron captadas en videos de varios colmados y negocios en medio de acciones delictivas en las cuales cometían atraco. En tal sentido, varios equipos estaban detrás de su búsqueda y captura. En cuanto al incidente de anoche, reiteramos que aún estamos en proceso de investigación. Es un caso que está en desarrollo. Ya oportunamente estaremos ofreciendo mayores detalles. La Policía Nacional aseguró que en los últimos 60 días se han entregado aproximadamente 55 presuntos delincuentes. Sin embargo, Pesqueira reitera que se pueden seguir entregando a las autoridades a través de las iglesias y otras vías. Para AM7 Noticias, María Saldaña.